Música Decidimos tener un día en la trajimera en familia Hay mariachis, hay para comer, la trajimera Estamos en su sitio con mucho, mucho dolor, temblor Me da mucha visión a ver cuantos trajimeras, colores Aquí ves color en la Venecia de México Vamos a encontrar, vamos a ver los mariachis Vamos a bajar a conocer todos los cositas ahí blancas Y yo me voy a comprar uno ¿Cómo eso? ¡Ay, ay, ay! Pero yo no puedo Para ser sinceros yo ni quiero Y además de tener ajolotes, de ver a muñecas colgadas Muchos mariachis y muchas cosas que pasan acá en Xochimilco Hay comida, miren, ya está toda fea porque ya me la comí toda pero Comí mucho con mollo, chilaquiles, te dan de entrada unas quesadillas de papa Hay taquitos, hay carne, hay muchas cosas Y bueno, esta buena es la comida Y creo que nuestro tour se acabó